La Paz La Paz La Paz Y un camino sin retorno, un camino sin final Una lucha que no cesa, un mundo por ocupar Esos doleros o gigantes que podemos derribar Mi locura hasta que arde, cargar y hasta reventar Es que no puedo entender, este mundo en el que vivo Por más patadas quedes, siempre serás el enemigo Y es que no pienso volver, a esa cilda de castigo Antes de morir luchando, de cubrirme en el olvido Y es que no puedo entender, este mundo en el que vivo Por más patadas quedes, siempre serás el enemigo Y es que no pienso volver, a esa cilda de castigo Antes de morir luchando, de cubrirme en el olvido 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 De cubrirme en el olvido